Las fiestas navideñas y de fin de año traen aparejados compromisos de regalos empresariales y precisamente esa es una de las especialidades de la bodega. La propuesta incluye cajas navideñas medium y premium de 7 y 10 productos respectivamente, baúles de madera medium y premium de 11 y 20 productos respectivamente. En cada una de las presentaciones se hace gala de muy buenos vinos, champanes, además de delicates en dulces y saladas. Si tenemos que hablar de marcas, Nieto Zenetiner, Familia Gascón y Escorihuela Gascón, champanes de Norton y Nieto Zenetiner, hay pan dulces y budines artesanales, panetones y una linda selección de maníes, turrones, garrapiñadas, peladillas, almendras, además de tortas imperiales. Las versiones premium contienen delicates ensaladas que son una verdadera tentación. Dejamos para el final la canasta President, cuyas imágenes estamos compartiendo. Contiene vinos, champanes de Catena Zapata, whisky Johnny Walker, una pierna de jamón crudo con su porta, copas de tinte negro para vino y champán, además de una finísima selección de delicates en importadas. En cuanto a formas de pago, le contamos que reciben todas las tarjetas en tres cuotas. Si prefiere 12 pagos, los días ideales son jueves, viernes y sábado. Si desea reservar estos productos navideños, lo aconsejable es que vaya con tiempo. Todas las semanas hay promociones muy puntuales que bien valen la pena aprovechar y a manera de adelanto le decimos que los sábados 24 y 31 de diciembre atenderán en horario corrido de 8 a 20 horas. De más está decirle que cuentan con un personal idóneo, listo para satisfacer la demanda de un cliente muy exigente. En Belgrano y Santa Fe, La Bodega.